Disfruto de mi imaginación La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes Presenta ICHICARETA El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco Gózala El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico Lo respaldan Cuidado con Canseco Deliche careca También la vereta Deliche careca Cuidado con el pollo Deliche careca Cuidado con Pablo Deliche careca Y la secretaria Deliche careca Todos los conductores Deliche careca Eso es Los dos olvidados bonitos La primera se llama El carrito Vengo a decirle a la que no me sufre Vengo a decirle a la que no me sufre Para marxer Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Le eché en un carrito Pa' que se fue la pasión Lejos, muy lejos ¿Dónde lo vuelve estorbao? Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Ya la voy a abandonar Música Esos amores que nunca han sido sinceros, sufren la desdicha Música Y la triste soledad Música Le hice un violín Música Un arpa y una guitarra Música Su derrota lamentó Música Pero el orgullo es que yo no le dé rogar que chingue su padre Música Y que la vuelva a chingar Música Buenas tardes a todos Un gusto saludarlos como siempre Música Y también nuestro amigo Oscar Jiménez Que tal Oscar Buenas tardes a todos Como eres papá Como eres papá y eres virgen No esta raro Es que era virgen de la pastorela El encargado Ahí se me hace que llegó un visitante extraño por ahí Bueno Pablo pues si aquí estamos Hoy es día miércoles no Martes Martes A bruto martes Treinta Día de junio Treinta de junio se nos va por último junio Muy desde luego Un junio negro Rojo todo Tabasco Manchado de rojo Todo el territorio tabasqueño Ya sabe usted por qué no La inseguridad Matanza por todos lados Parecemos que estamos en Allá donde están los Yigajitas No allá Que matan ya 20 ¿No? ¿A dónde? Irak Musulman Todo eso son los musulmanes ¿No? Esa tierra Man Estamos en Tabasco De luego nos toca estar aquí Y vamos a seguir aquí Hasta que Dios diga Señores Se me van Así es Bueno Pablo Yo quisiera nada más preguntarle ¿Usted qué opina? Le voy a decir Sean honestos también Y yo respeto su opinión Vamos a empezar ya Dos años Siete meses de gobierno Hoy es el último día Del seis meses Mañana iniciamos siete meses Mañana Pero hoy vamos así ¿Qué opina usted? ¿Es buen gobierno De Arturo Núñez? Y yo me voy a decir Vale esa es la pregunta Para usted ¿Es buen gobierno La administración de Arturo Núñez? Que el PRD Desde luego Es el partido en el poder Dígame nada más Es buen gobierno Arturo Es buen gobernador Arturo Núñez También puedo decirlo así ¿No? ¿Está corto? Recuerde Márquenos directamente A nuestro número celular 9931 60 61 81 También Oscar 933-132-3981 Para los videos Repítelo 933-132-3981 Bueno, a ratito Le voy a pasar en vivo Lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Sobre Arturo Núñez Claro Ya seguimos las cientes A nosotros Dice Andrés Manuel Usaron dinero del gobierno Para ganar elecciones Lo que dice Andrés Manuel Se lucró con la pobreza Dice también Andrés Manuel Compaga el gobernador Núñez con Madrazo Andrade y Granier Se indigna por la pobreza En que se tiene a Tabasco Ya no quiere nada Con ese gobierno corrupto Como lo llama él actualmente Pero bueno señores Ya ha habido Cuántas veces ha habido Andrés Manuel Durante este año Antes de las elecciones Nunca digo esas palabras Ahorita que De luego tiene que Le conviene Hacerle cuenta De un pleito Que no existe Nunca va a existir Mientras sea su caja chica A Tabasco Eso lo puedo decir Si no para que hubiera Postulado Morena En el DF A Néstor Núñez Aguilera ¿No? Sería realmente el pleito Pues bueno Que viera también Ya conozco a Néstor También en el DF Pero bueno Puro cuento Porque sabe Que realmente Si ponemos Mire señores Vamos a poner Último Desde Madrazo Desde Chaboneme El gobernador Salvó a Neme Castillo Luego vino Gurría Luego vino Roberto Madrazo Luego llegó Andrade Y luego llegó Granier Y en el sector El gobernador Arturo Núñez De estos seis gobernadores Para usted ¿Cuál es el más malo? Más fácil lo voy a poner De esos seis gobernadores Que han pasado en Tabasco Ya con Arturo Núñez incluido ¿Cuál es el más malo? Que simplemente no han hecho Pero ni han tirado Ni caca de perro O siquiera en la calle Como obra Como obra ¿No? Eso es lo que quiero presentarle Ojalá Nos puede usted apoyar Con su comentario Ya sea por Whatsapp Ya sea por preguntas normales O también por llamadas Así que Marileiva de Cárdenas Que le cantemos las mañanitas Marileiva de Cárdenas Que le cantemos las mañanitas Estas son las mañanitas Ya quieren a la mesa Cállate Tú arrepentido ¿Qué más? ¿Qué tiene por ahí? Y se le informo que en el Kinder De Emiliano Zapata Estrejento López Primera sección La directora Y un padre de familia Que se llama Abusivo Y Madelín Felipe Lo apuran Porque aumentaron 300 pesos La colegiatura En el Kinder Y quien no la pague No le va a dejar entrar a los niños Bueno Así que Otro abuso más por ahí Vamos a regresar Tomás de Chicareca Ojalá Yo quiero su comentario No se callen No tengan miedo Hay un dictador Pero no se tenga Miren Entre más hablemos Bueno Comuniquemos más Vamos a sacar a Tabasco De este atolladero Yo nomás le quiero decir Ojalá Ojalá que alguien Retome el control político De Tabasco Socialmente hablando Salga un líder Como Andrés Manuel Que lo tuvimos Pero ya El dinero Compra conciencia Compra Pervierta Hacerme la mentalidad De luchadores Como Andrés Manuel Uno de los hombres Más millonarios Que tiene después Carlos Belín Andrés Manuel López Obrador Creador del PRD Y de Morena Es uno de los hombres Más ricos En casa Lo voy a decir ¿Por qué? ¡Vámonos, López! Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando ¿De quién? De esa que mi vecinita ¡Ah! Yo le quería decir No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-86-00 315-62-23 Y la helada sin costo 01800-5000 ¡De liche, careca! Todos los conductores ¡De liche, careca! TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Thomas Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñanos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Necesitas vender tu fierro Cobre, bronce, acero, aluminio En peso exacto Chatarra.com Es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209 Colonia Centro Paraíso Tabasco Chatarra.com Es tu mejor opción Pabllo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XVX 89.7 FM No te olvides nada Próximamente No te olvides nada El chica de loca Próximamente ¡Eh! Con los chicos Che Miguelito Ese es el libro Cochinea Cochinea Y como decía el tío Carrilito Cochinea Cochinea Y como estaba grandota Recuerde Dieciocho de julio Feria de Tanzuela Primera Ahí con la delegada María de los Santos Ya puede usted Pedir información Aquí con nosotros también Mano a mano Meramente Dos tipos de género musical Este que toca Chico Che Toda esta generación Pasarán los años Dirá la canción Y Chico Che Estará presente Siempre En los grandes eventos De cualquier parte De Tabasco Así que Los Chico Che Van a estar ahí Con los cadetes Linares Próximo dieciocho de julio Amenizado por Producciones Cali Muy profesional Bueno Vamos señores Pablo Que tiene por ahí Pablo Todos son rateros Dice Junto con los que Hablan bien del PRI Núñez Es el más malo Es corrupto El más inepto Dice Buenas tardes Miguel Es para mandarle Un saludo Para mi tío Antonio Colorado Y María Vázquez Y en la luna Que ya tiene Que no los veo Porque se perdió El número No me pierdo El programa Gracias Un saludo A todos Dice De todos De todas las Adquiere todo Completo La mañanita No, pero aquí tiene su estilo De todas las administraciones De gobernadores del estado La pésima fue la de Granier Y está de Arturo Núñez Atentamente Ahí van de la mano ya Córdoba de Paraíso Tenemos llamada Granier seis años Y Núñez lleva dos años Seis meses Y ya empataron Creo que hasta los rebasó ¿No? El pueblo quiere opinar Buenas tardes pueblo Dígame Bueno Estamos al aire hermano Bueno Si estamos al aire Dígame Bueno Si Soy Adelante hermano Adelante hermano ¿Puedo hacer un comentario De que es el más corrupto De todas las guerradoras que ha pasado? Adelante Dilo hermano Este Que sea que Pues Arturo Núñez Ya hay que los ingresores Deja el camino Para jugar mal Claro Ya lo dijiste hermano Así es Yo creo que El pueblo Mire Si ahorita hacemos Dale Adelante Adelante Hable ustedes No yo Ya sabe hermano Gracias ¿Dónde trabaja compadre? Órale pues Gracias hermano Pues dígate por allá Saludos A toda la flota De esa compañía Progresita Mire Lamentable La verdad Tan malo es Arturo Núñez Tan malo es Arturo Núñez Que ya la pirámide de Pemes Se va a ir ¿Sabe por qué se va a ir? Se lo van a llevar los mayas Porque el año pasado Recuerde que el PRD Diputado Como Francisco Cabrera Que ahorita Es candidato electo En Jalpa de Méndez Es la diputada Que se fue ahorita Alverde Que no renunció Al PRD Y Verónica Rojas Encarretaron A un sinnúmero De tabasqueños Miles de tabasqueños Y bloquearon La pirámide de Pemes Con la función De que le dieran lana A la mano Pues todo ese daño Ya Pemes dice Nos vamos al DF Tabasco se va a quedar Sin pirámide Petrolera Así que Bendito Dios Arturo Núñez Eres un genio Para que todas las empresas Chinonas Se vayan de tabasco Y el desempleo Te peguen más 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 A los tabasqueños También Ya se informó Que esta quincena Ayuntamientos Del PRD Están dando de baja A mucho Personal sindicalizado Y también Los que están en nómina Así que Otra Saludo para don Arturo Núñez Eres un genio Mi respeto Yo Yo alabo también Porque si usted camina Por todo Tabasco Va a encontrar Lo primero que va a ver La obra Magna de Arturo Núñez Carretera Puente Escuela Hospitales Todo está chingón En Tabasco Por Arturo Núñez Así es Pueblo Adelante Pablo Que la gente quiera hablar Buenas tardes pueblo Dígame Bueno Bueno Adelante Núñez Pero Nosotros Haremos la misma culpa De elegir Bueno yo no elegí A ese Gobernador Inmexor Si Pero realmente El gobernador Es el peor Porque nunca da la cara Nunca me da la cara Cuando Dame las chicas A los maestros Cuando Como ahora Que le dio El reconocimiento Para los policías Pero nunca da la cara Así es Y no sé por qué Nosotros mismos Nosotros mismos Nos quedamos Y nosotros mismos Elegimos Como ahora Los inmoralistas Que Que eligieron De apacar Esa institución Esa institución Eso es lo que falta Lo demás Yo creo que Pura 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 Ya tiene 25 25 Y no tiene novia No tiene novia Imagino No se chaquetea Todavía no Núñez es el más perro Que todo Su chingada Mouser Igual que Teófilo Y si el presidente Su chingada Y su chingada Y su chingada Y su chingada Señores Si usted va Si usted va En estos momentos Le voy a decir Si me regala la foto Si me regala la foto Porque ya la vimos nosotros Vamos a entender Pueblo Le voy a decir Buenas tardes Pueblo Que es honesto Y nunca le encontraron mancha A él En su camino Durante el tiempo Que estuvo laborando ahí Que a él le tocaba La secretaría Que se llama El licenciado Leopoldo López Hernández Así es Tuvo la Estuvo como director De la policía y tránsito ¿No? Colegio Si Ese señor Mi respeto para él Él es el único Que puede sacar adelante La secretaría No hay otro más Y que puede entenderse bien Con los elementos Que están en funciones ¿No? Yo creo que tiene razón Gracias hermano Bendiente Saludos a toda la flota Y de seguridad pública Que nos escuchan Yo creo que si señor Para aquí buscar generales ¿Cuál es? Señores ¿Cuál fue la carta De presentación Que trajo a Domaro Para darle Arturo Núñez El poder De la secretaría De seguridad pública Haber sido guarura Por más de 12 años De Andrés Manuel López Obrero Eso es todo O sea Ya de estar retirado Se pegó a Andrés Manuel Ganó a Arturo Núñez De nuevo que El que recomendó a Arturo Núñez Bueno Ya ganó a Arturo Núñez Y le dieron esta feta De jefe policíaco A Domaro Que supuestamente Era un chingoneta O militar Pero si ellos ya vieron El resultado que tenemos Lamentable Estamos en cero Prácticamente Estamos indefenso Están corriendo fotos En estos momentos Por redes sociales Donde en distintas colonias En distintos puntos De Tabasco La gente detiene A los delincuentes Y solamente Llegan los policías Uniformados A recoger los maniados Y bien madreados Eso es todo ¿Qué está pasando? Ya el ciudadano Ya no confía pues En los policías Cuando te íbamos de confiar ¿Qué pasó Pablo? Ahorita mandaron Unas estadísticas A ver dime Pablo A Domaro En el 2013 104 secuestros Ahorita en el 2014 100 secuestros Y en el 2015 Que todavía no termina Son 31 secuestros Ahí va Ahí va Robos a casa habitación En el 2013 Llegó a 2.271 En el 2014 2.334 2015 que también vamos por ahí 1.043 Robo a negocios En el 2013 1.568 2.014 2.264 Y el 2015 1.001 A robo de autos 2.013 1.196 2.014 1.526 Y 2.015 8.114 ¿Ya escucharon? Homicidios 2.013 531 2.014 589 Y 2.015 300 2.300 Más o menos Dios mío ¿Qué tiene que faltar Para que estos señores Pero ¿Quién realmente es responsable? ¿A Domaro o el gobernador? ¿Qué esto está pasando? Y las cifras negras De delincuencia Los clientes de los delincuentes Son las gasolineras Un veinticuatro por ciento Restaurantes diecisiete Comercio ciento dieciocho Casas cuarenta y tres Y transeúntes Doscientos ochenta y uno O sea, en la calle está cabrón Andar ahorita, ¿no? Te asaltas Te volteas Te dedeas Bueno, vamos al corte Mi estimado amigo Vamos pues Recuerde, estamos regalando El video sexual del día Con el arte El arte El arte De la jaiba, ¿no? El arte Como chupar jaiba Así está El arte De cómo chupar Hasta se papea Mango, ¿no? Chorrea Se cortan las papas Ahí Está cabiendo un mango Es el Es el Es el Es el Es el Calmito, ¿no? Así como el Calmito Es un Perjoso Así Pídalo al El arte Pídalo Que se nos está acabando Ahorita ¿Va o no? Chau Yai De ahí Y Echale Miki A ¡Oye! ¡Vuelve a la casa! ¡Ey! ¡Ey! Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando de quién? Esa que mi vecinita ¡Ah! Yo le quería decir Oito usted rete bonito ¡Cuidado con calceco! ¡Deliche Careca! ¡No te guardes nada! ¡Denuncia en Ichi Careca! ¡Marque al 9931-6061-81 cabina! ¡315-8600-315-6223! ¡Y la lada sin costo! ¡01800-570! ¡Deliche Careca! ¡Todos los conductores de Riche Careca! TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Necesitas vender tu fierro, cobre, bronce, acero, aluminio en peso exacto Chatarra.com es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209, Colonia Centro, Paraíso Tabasco Chatarra.com es tu mejor opción Pablo, estamos con ustedes Síguenos de lunes a sábado, ya saben De 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde En TVX y además TVX 89.7 FM No te vuelves nada No te vuelves nada Y chiquitaca próximamente Dale nos vamos con esto que suena y dice de la siguiente manera pues Continuamos Murió voluntario en los penes En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras tan desgraciadas Que no se hagan chacetas mentales El gobierno 200 elementos no pueden combatir la delincuencia Esas son mamadas Oiga Ve compadre lo que dice tu tío Núñez Ve lo que dice tu gobernador Oye referente a ese tema Que tú estabas hablando Dice el gobernador Dice el salón 208 Nuevo de policía Dice el gobernador Estamos pensando Estamos pasando Momentos difíciles En materia de seguridad En Tabasco Y en el país Por lo que ustedes nos ayudarán A hacer prevalecer El Estado de Derecho Y el respeto a la ley Y todavía llega Arturo Núñez A darle el espaldarazo A Audomaro Martínez Zapata Secretario de Seguridad Pública Para que vean señores No es culpa Audomaro Audomaro no tiene la culpa Lo que está pasando en Tabasco En materia de seguridad Es el propio gobernador Que con descaro Quiere engañar a los tabasqueños Reconociendo que hay un problema De seguridad Dice el Que los nuevos elementos Que están novatos todavía Que ni saben todavía Nada de estrategia Van a salvar a los tabasqueños Digo Para que vean nada más Y todavía mucho Ahí están En el comité de porras Echándole porra al gobernador Y al general Domaro Yo le preguntaba Para usted Arturo Luis Es el mejor gobernador Que ha tenido Tabasco O el más malo Desde luego Estoy hablando Del pasado Salvador Neme Castillo El caso de De Roberto Madrazo Manuel Andrade André Graniel Y Arturo Luis De eso ¿Quién es el más malo Actualmente? Esa es la pregunta Que yo quisiera También apoyar Con su comentario Pablo ¿Está picado Pablo? Acá tenemos Un sal Liverpool El Tabrisa Restaurante Liverpool El Tabrisa Ven y disfruta Un rico desayuno Y por la tarde Una exquisita comida Los desayunos Para los niños 92 pesos Y 99 Para los adultos Y por la tarde Un exquisito almuerzo 99 pesos Para los niños Y 109 Para los adultos Autoteros Pilares Ven a sacar Tu caldito de crudo Dos horas Por 100 pesos Autoteros Pilares A la Secretaría de Educación ¿Por qué en la ranchería Cumuapa La escuela Nada más Están dando clase Los malditos maestros Un ratito Desde la semana pasada Toda la escuela Hermano Porfa Quieren ganar el dinero A lo pendejo Dice ese en Cumuapa Uno con Duacán Dice Soy un padre de familia Ahorita platicamos De ese tema Atiende al pueblo Buenas tardes pueblo Dígame Mira hermano No se hagan pendejos Aquí el gobernador No manda Aquí el que manda Es el secretario El gobierno El gobernador No vive en el estado Véanlo Cuando habla aquí El estado Como un sur Ese hombre Véanlo Fíjense Como está jodido El que manda aquí Es el secretario Ok Atiendanlo El que manda Raúl Ogueda El gobernador verdadero Ogueda El ego Que está Tonto de títere El pingüino Ok Esto lo vamos Ok Gracias paisano Pendiente hombre Por ser parte De Chicareca Muy amable Ya sabe Pida su video Caliente Como se come la jaiba Pablo Ah su madre Esa no te hace daño Por acá tenemos Un mensajito Que dice Saludos para Felipe Chofer de la sección Número 26 Y pregunta Que si los anchan Bueno Es una buena pregunta Hasta voy a agarrar Una bola de cristal Para ver si los anchan Eso que dicen De la directora Del kinder Milano Zapata De sargento López Es mentira Lo que pasa Es que no les gusta Trabajar Son unos irresponsables Se toman acuerdos Y no quieren cumplir Buenas tardes Canseco Y se puede tal Por favor Me gustaría Que pasaras este mensaje Al aire Más que nada Es un llamado A la Secretaría De Educación Pública En la escuela Venustiano Carranza De la ranchería Moctezuma Primera sección Están cobrando 600 pesos De inscripción Por alumno Yo creo que es demasiado Están abusando De los padres De familia Ya todos piensan Que son funcionarios No tienen sueldo millonario Porque los funcionarios Del gabinete De Arturo Núñez Tienen un sueldo Arriba de 200 mil pesos Mensuales Así que ellos pueden Es más Pueden hacer Estar Sus hijos En las escuelas Más caras No importa Ya saben Que mensual Tienen 200 mil pesos De sueldo En cambio El pueblo Jodido ¿Qué pasó Pablo? Vamos al fraccionamiento Con cerrar al vigilante Mario Aldedo Chiquito de Arroyo Que de vez en cuando Se la papea Y bueno Quiere el video De la sabrosísima Almeja Bueno Está bueno Acá tenemos ya El mejor gobernador Que ha existido en Tabasco Fue Andrés Graniel El mejor gobernador El mejor gobernador Que hasta la historia Y el peor gobernador Arturo Núñez Estoy preguntando ¿Cuál es el más malo? Pues hombre Arturo Núñez Arturo Núñez Arturo Núñez El mejor de los peores Joder No Fíjate que Alguien comentaba Si usted va por Gaviota Ahí en los puentes de Gaviota Apareció el día de hoy Una leyenda Escrita en rojo Donde le faltan El respeto al gobernador Los mandan Ya saben Los mandan por Refilón De todo Grijalva La Sierra Y los mandan al DF Chéquenlo Y me mandan la foto Ahí me acaba de llegar Porque yo quiero que usted Lo investigue Palabra muy gruesa Contra el gobernador Es la primera vez En la historia de Tabasco Que el pueblo Insulta De fea manera A un gobernador En funciones Y se llama Arturo Núñez Así Se lo digo No puedo decir las palabras Por respeto a usted mismo Y luego Bueno Lo voy a decir Estoy parejo político Ahora le voy a pasar La voz de Andrés Manuel Que ahora si Se pelearon como la comadre Yo no le creo que estén peleando Porque de Tabasco A Andrés Manuel Es multimillonario Adelante Pablo Con lo que dice Andrés Manuel Arturo Núñez Se metió a operar La elección También como los viejos tiempos Como la época Madrazo Roberto Madrazo La época de los mapaches Que le trastan Para decirlo con más claridad Arturo Núñez Actuó como un mapache Electoral Creo que esto Va a quedar Más claro Utilizó dinero El presupuesto Como lo han hecho Todos los gobernadores Cuando se trata De favorecer A un partido O a los partidos Del gobierno A los partidos Paleros Entonces usaron Muchísimo dinero Hubo corrupción De Tabasco Y el principal responsable Es el gobernador Arturo Núñez Que nos traicionó Ya le escucharon El jefe de jefe Echando letirria A su recomendado Arturo Núñez Andrés Manuel Lo traicionó Y que usó dinero público Para ganar la elección Esto señor Esta declaración De Andrés Manuel Va de luego A servirle A todas aquellas Impugnaciones De los ayuntamientos De Paraíso Como Alcalco Cárdenas Huimanguillo Centro Y otro punto más Lo que está diciendo Andrés Manuel Es una versión De un partido Diferente al PRI Y de luego Va a poder servirle De base Para que las impugnaciones Pues tengan su éxito Correspondiente Eso es la historia De la política Mexicana Y tabasqueña El último año Así es Le voy a decir el dato Que tengo aquí De la pirámide de PM O sea La PET Hará oficial El anuncio La próxima semana En este sentido Cerrarán pirámide de PM Por bloqueos O sea Daño de los bloqueos Del año pasado Depido A 650 Trabajadores Entre sindicalizados Eventuales Y de confianza Entre julio Septiembre Reubicarán personal Al distrito federal Es lo que yo decía Por la inseguridad Por los bloqueos Que hizo el PRD Todo el año pasado Hacia Pemex Por ese problema Del Terra 123 Ya PM está castigando Más de lo posible A los tabasqueños Y todavía refiere En su ficha Pemex Dice Pemex no solo evaluó La pérdida financiera Que ocasionaron Los bloqueos También ¿Qué tramas? También El riesgo Para esas comunidades Que no pudieron ser Atendidos En todo el 2015 Sería el 2015 Por los bloqueos Así que señores Ya nos dijo Pemex Nos va a dejar suelto Otra vez Y que si se va A la pirámide La verdad Cuántos empleos Se van a perder Pero aparte De manera De tercera Por decirlo Restaurante Hoteles Servicios Se van a pique Con esta crisis económica Que estamos viviendo Gracias A este maravilloso gobierno Que tenemos Próspero Del PRD ¿Qué pasó? El video ¿Cómo se llama la jaiva? Porque ya le mandé a decir A mi vieja Que quiero comer jaiva Oiga Vamos a saludar A Lipio Bando Que hoy está cumpliendo años Nos invitó allá En su tierra Allá en su tierra Te digo ¿Cómo se llama el lugar? A las tres de la tarde Hay un convivio Con nuestro amigo Alipio Bando Vámonos Estas son las mañanitas Saludos Alipio Pásala bien Con tu flot Con tu familia Gracias por la invitación Es imposible llegar contigo Gracias Para denunciar Al legado de la Villa Tapijulapa Que no ha compuesto Los aladores del barrio Sabatillo Mucho menos El alumbrado público Chavísima Bueno Vamos y rezamos A este cari Que esté bueno De madre Jaiva 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 No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque Al 9931-60-6181 Cabina 315-8600-315-6223 Y la Lada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca Tvx Canal 16 Una televisión diferente Grupo Bx Grupo Bx Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Necesitas vender tu fierro Cobre, bronce, acero, aluminio En peso exacto Chatarra.com Es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209 Colonia Centro Paraíso Tabasco Chatarra.com Es tu mejor opción Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya sabes De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y además XMX 89.7 FM No te olvides 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 Seguro que lo ha limpiado 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 Ellos van a ser de un grande padrino a los cadetes de finales 18 de julio, aquí en la Feria Estanzuela Primera. Bueno, yo hablaba del despido de PMI, fíjense nada más los empresarios. ¿Qué opinan? Dicen los empresarios que por la delincuencia, además, Tabasco tiene una recesión económica terrible y que no se va a reponer. Adelante, Pablo. Debido a las condiciones económicas adversas, Tabasco entró en un periodo de recesión en el empleo, la cual se agrava con los despidos de personal que anunció Petróleos Mexicanos. Incluso para personal sindicalizado, indicó Héctor Dactú Rangel, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Así que, ¿le escucharon? Ya, señores, yo le quiero una cosa. Muy difícil la situación para las nuevas administraciones desde que viene el 2016, para muchos alcaldes electos que pensaron que iban a saltar a una mina de oro, les van a entregar prácticamente cajas de cartón de presupuesto. No hay dinero y además va a haber recorte del gobierno federal hacia Tabasco y de luego hacia los municipios en esta recta final del 2015 y al inicio del 2016. La cosa está dura, Oscar, agárramela tantito, porque el empleo no hay, y si no hay empleo, no hay dinero en efectivo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Señores, es lo que les quería comentar. Un favor, aquellos alumineros que quieran trabajar, pueden marcarme para una chamba en mi domicilio. 9-9-31-60-61-81 con Miguel Canseco. Tengo una chamba para algún aluminero que sea chingón, que se quiera gastar un poquito conmigo. Ya sabe. De aquí salgo de donde venga. Donde venga, donde venga. Quiero dar la chamba. Quiero dar la chamba. Tenemos la llamada del Pablo. Adelante. Buenas tardes, pueblo. Dígame. Sí, este, habla de aquí del Ejido Oriente, paraíso Tabasco. ¿Qué pasó, mi estimado? Sí, hermano, este, hace como dos, tres meses reporté un puente teatonal en el kilómetro 169 de la carretera como alcalde Coparaíso. Sí. Lo reporté con el gobernador. El gobernador me turnó a Comunicaciones y Transporte Federal. Fui y luego fui a ver la contestación a los 15 días. Este, el jefe de ahí de Comunicaciones y Transporte Federal la turnó a México. de México, le contestaron que no había presupuesto y no sé qué, porque venía la votación y todo eso. Eso ahí, le gastaron todo el dinero, pero le voy a decir una cosa. Sí. Está peligroso ese puente en el kilómetro 169, porque yo que vivo por aquí, lo hemos checado y ese puente de repente va a caer con la gente arriba y entonces iba a haber dinero para los ataductos enterrando comida, lo que sea. Ahora, ahorita el gobierno o el que corresponda no le da cuidado. Hay mucha gente que transita a una clínica Madero, gente que viene de estudiar a los chamacos y es transitable ese puente bastante. Claro, claro. Pero hay malas condiciones realmente. Y nadie se preocupa, más que ustedes. Ustedes si están preocupados que no vaya a ocurrir un accidente hay que lamentar después, ¿no? Sí, sí, va a accidente y de repente va a caer con gente arriba. Hace lo peligroso. Bueno, hermano, yo creo que tú como ciudadano ya has cumplido, si la autoridad que tiene el dinero, que se lo gastan en mamadas, no le invierten, es otro rollo, ¿no? Sí, exactamente. Yo nada más lo puse el conocimiento porque he sido de la comunidad. Ah, ok. Y a mí me gusta que las cosas funcionen bien, no para mí, sino para la gente. Claro, porque es servicio general, no nomás para ti, ¿no? Es para todo el pueblo. Sí, es para toda la gente. Ah, ok. Bueno, pues ya tienes el dato, no hay dinero. Lo que estoy diciendo aquí se está confirmando. Vamos, ya estamos nosotros. Pero sí, para el gobernador le vale madre que tengamos una recesión nosotros. Porque mire... Le vale brillo, no necesita por ahí él. Claro, él ni vive por allá y aparte la lana, la comida la tiene seguro el gobernador en la quinta, los mejores vinos, los mejores platillos, él y su familia, sus yernos, todas las familias, pues, sus amigos, están felices y contentos porque ni gastan ni un peso de su sueldo millonario que tiene. ¡Hermano! Es verdad, es que uno de los lleve la chingada por acá, pues. Ok. Gracias, hermanito, ya te va a visitar barrada, a ver si te ayuda, ¿no? Te va a quitar pelo tu vieja. Bueno, gracias, paisano, suerte. Hasta luego. Ese tipo de directorio necesitamos nosotros que se preocupe, invierte su propia bolsa y se topa que no hay dinero para Tabasco. O sea, estamos al lado, señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Ya échannos la mano, ¿no? Por favor. Una cosa es otra cosa, pero que no desampare con ese tipo de obra que cuando se va, el puente tenga esa consecuencia que todos están esperando, entonces van a llegar las cámaras, Televici, todo el gobernador y todo el rollo, a atenderle al problema. ¿Para qué? Pásenlo por un tubo si pasa eso. Pablo. Son buenos, dice, para robar los hijos de su madre. Mientras Tabasco está en manos de la delincuencia, ellos gozan de seguridad y de dinero. Sí, hermano, hermano, eso te crees. El agro público, dice José de Cunduacán. No te puede acercar para ningún momento donde viven los funcionarios del gobierno del cambio. Menos en la quinta, este rodeado de 20 mil cuadras para que no vaya a soprender al gobernador. ¿Qué pasó, mi estimada niña? Cero por ahí. Saludos, dice mi mamá, que está jugandísimo de teléfono. Y a mi hermano, que está de flojo y no es gusto porque yo estoy estudiando. Y díganle al pollo que si quiere ser mi novio. ¡Ah, pollo! ¿Qué le pide? Te salió otro hombre acá. Pollo, aquí salió un macho. Perdón. ¿Cómo te llamas? Otra niña. Bueno, pollito, ya lo sabe. Tenemos un saludo por acá. Saludos para Chali del Taxi 44 que se apura a llegar a su casa porque ahí andan los del vendeagua. Bueno. Saludos para la familia Segovia Flores de Mendoz I, especialmente para mi hermana y mi cuñada que están haciendo pedicure. Bueno, rapidito. Le buscan qué hacer. Repito lo que pasó con el hermano Ivarito, tenemos el dato adelante, Juan Pablo. Así es, el pasado domingo fue asesinado el señor Manuel Hernández Cruz, quien era hermano del excandidato a la presidencia del centro por el PRI Ivarito Hernández Cruz, quien consignó en redes sociales el homicidio de su hermano. Los primeros reportes indican que Manuel Hernández fue asfixiado al interior de su vivienda, ubicado en la colonia Gili Sáenz, lugar al que presuntamente llegó un sujeto quien logró ingresar sin romper la cerradura, para luego golpear a la hija de Manuel Hernández y después asesinarlo. Esta llevaba varios meses luchando contra el cáncer, además de la ceguera total que padecía. Tras el ataque, la hija de Manuel Hernández logró ponerse de pie y buscar a su padre, quien lamentablemente ya había muerto, motivo por el cual se procedió a dar parte a los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el incidente y levantaron el cadáver por la necropsia de ley. Bueno, y ya, sin tener un veredicto así a la mano del Fiscal, era el hijo de que no tiene tinte político este caso, señor Fiscal, primero hay que hacer la investigación, después que se rogue tal como profesionalmente, después de una opinión o antes, porque después le sale contraproducente y el tiro por la culata, como bien se dice. Bueno, pues Pablo, ya le doy el dedo, Pablo. Es que esa jaiva está buena. Está riquísima. Un saludo a Miguelina, que nos está escuchando ahí en Cumbacán, señores, ahora sí le quiero comentar que me preguntan qué pasó con Cuco Rovirosa. Cuco Rovirosa está aquí dándole duro a la impugnación, hoja por hoja, me dice que son de doscientas y tantas las forjas que tiene que leer, revisar, porque no quiere dejar nada suelto. Ya posteriormente va a tener la oportunidad, Cuco, de visitar hacia un recorrido por comunidades de Macupana para agradecer el apoyo de su paisano. El dato que tengo, pues sí, la gente ya está, pregunte, pregunte qué pasó con Cuco. Pero en el caso de Macupana, señores, ahí se ha reportado que el presidente actual, el más rata que ha parido Macupana del PRD, Víctor González Valerio y su mayate Juanito, pues están ensartados, porque van a dejar herencia, van a dejar de sindicalizados, van a inflar más la nómina, a cargarle más la nómina del ayuntamiento de Macupana, a doscientos sesenta empleados más incondicionales de Víctor González Valerio. Nada más falta que deje a sus hijos y a su esposa ya como sindicalizado en Macupana. Al marido, es que vaya. Al marido, yo creo que ya está bien pagado ya con su rancho y su avioneta, ¿no? Y avioneta y todo. Así es. Bueno, Pablo, tiene tanta pitadera ahí, coño. Sí, nada más cheque en gasolineras como la que está en Ixtacomitán al lado de la Agencia Superior y el vigilante que pertenece a una empresa de seguridad privada, es dueño del mismo Audomaro, él le autorizó el permiso para aportar armas y gran parte del arrendamiento que ellos traen. Ah, caramba, delicado. O sea, ya necesito ya la seguridad privada también a mano de Audomaro. Qué bueno, Audomaro, billete, billete. Negocio de negocio en Tabasco. Y bueno. Ya nos vamos al metro. Bueno. Oye, no han visto por ahí a llamar a Talidia, pero dicen que se fue a España, ¿no? Se fue a España con toda su comitiva. Ayer lo decíamos nosotros, ¿no? Una nota que pegó durísimo. Voy a pagar el vestido. Bueno, le recomiendo leer Ixte Careca y meterse a nuestro Facebook, Miguel Canseco Cruz. Ahí está, 39 mil millones de pesos. Se ganó Arturo Núñez en el siglo 2014. Y los diputados paleros que tiene ahí en el Congreso y también los dirigentes del partido que tiene a sueldo, simplemente ni un pedo se echaron. Se quedaron calladitos. Porque recuerde, gente, 2015 es año de Hidalgo. Así que 39 mil millones de pesos. ¿En dónde carajo lo gastó Arturo Núñez? Porque no veo, claro yo, ¿eh? No veo ninguna obra. Si doctor, lo que usted encuentra en la entrada y salida dice gobierno federal. Vamos con esta gente. Buenas tardes, pueblo. Dígame. Bueno, dígame. Soy ahora, no mire. Lo que pasa es que acaba por la carretera de Nervosa, Cárdenas. Ajá. El carro de adelante llegué a Escudero y yo me he hecho once y medio. Sí. Tendré una caja de libro de primaria de segundo grado. Pues por favor, si me haces a la Secretaría de Educación para que pasamos ellos. Aquí en Paniagua. Ok. Ok, ok. Gracias, hermanos. Ya pasó tu información pendiente. Ya nos vamos. Recuerde, de cinco a seis de la tarde seguiremos regalando el video a la jaifa humana. Qué rico y sabroso. Espongoso y baboso. ¡Vámonos y regresamos! Saludos para Paraíso. Saludos. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó Hichicadeca el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gozala. El terror de los políticos. Treinta años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco. Deliche, careca. También la vereda. Deliche, careca. Cuidado con el pollo. Deliche, careca. Cuidado con Pablo. Deliche, careca.